Una hojita blanca que separa la salud de la enfermedad, la ignorancia del aprendizaje. Una hoja trae la morocha en la mano por la calle Corrientes. Esa hoja de un curso es lo que separa un sueño de una realidad. Una caminata por Corrientes de su futura imagen en las marquesinas de la misma calle. ¿Recordás cuando eras chico? Cuando las hojas solo representaban inocentes telones de fondo de la imaginación. Una hoja que separa la incertidumbre de un 950 en un final. Una hoja que te encuentra con responsabilidades civiles y amorosas hacia otra hasta que otra hoja lo separe. Y una nena dibujando una hoja en la vereda.